Y de eso, ¿hasta dónde tenés margen para ir probando alguna cuestión diferente? ¿Qué días, por ahí, que se sentía en la cabeza? ¿O hasta dónde se sentía en la cabeza de decir, bueno, acá tienen que empezar a entrenar los que van a lanzar a la cancha? Mirá, obviamente estuvimos haciendo variantes, para eso también nos sirvió el partido de Runwick. Seguimos el martes también, pero la osatura del equipo ya es bastante parecida a lo que va a ser y seguramente el equipo lo daremos temprano la semana que viene por un tema de claridad de roles y para que los chicos, sobre todo los chicos del banco, sepan qué roles van a cumplir, si entran, en qué momento entran y demás. Así que, sí, ya hoy quizás la preparación es distinta a un test match clásico. Hay un objetivo mucho más trascendente que este partido contra Francia y el Mundial en sí, así que seguramente lo daremos más temprano de lo habitual. Mirá, uno siempre se deja ese espacio, viste, porque nosotros con el staff siempre miramos mucho los entrenamientos para definir el tema del equipo. A veces, cuando sos jugador, uno cree que ya está armado de antemano y por ahí uno no se deja la oportunidad de tener un gran entrenamiento para hacer dudar al entrenador. Así que ese espacio siempre está, pero seguramente, como te decía recién, ya el equipo se va definiendo. Hoy te diría que nos inclinamos más por un 5 y 3 que por un 6 y 2.